Este es un mensaje para los que aman la vida, porque vivir es increíble. Cada segundo cuenta, porque la vida son dos días, así que disfrútala. Cualquier momento es bueno, ya sea madrugando o de madrugada. Da igual cómo, lo importante es con quién. Y es que la felicidad, si es compartida, se disfruta el doble, con la familia, los amigos y hasta con los del trabajo. Porque compartir es vivir, y tanto es así que cuando todo acaba... ...podemos seguir compartiendo, con los que están aquí y también con los que están allí. Dejando huella y un legado que nos ayuda a alimentar el futuro de miles de personas para que recuperen su sonrisa gracias a ti. Porque tenemos el poder de cambiar el final de la historia gracias al Testamento Solidario. Tu testamento es vida. Descubre cómo hacer tu Testamento Solidario en favor de Acción contra el Hambre en nuestra web.